Estadios más grandes del mundo Estadio primero de mayo, 114.000 Melbourne Cricket Ground, 100.000 Camp Nou, 99.000 Estadios Occupy City, 94.736 Crossbowl, 92.542 Wembrey, 90.000 Estadio Azteca, 87.523 Nacional Bukit Jadil, 87.400 Bord el Arab, 86.000 ANZ Stadium, 83.000 Signal Iduna Park, 81.365 Estadio de France, 81.338 Santiago Bernabéu, 81.044 Estadio Azlus Niki, 81.000 Shah Alam, 80.372 Estadio Monumental, 80.093 UCP Miasa, 80.018 Sol Lake Estadio, 68.000 Estadio Monumental, 82.000 Solgitti Centenario, 76.000 Estadio International, 81.ids de Fondame Albada en arta Champions, resign la tarde Estadio Unipid, 79.022 Cont거든요, 83.000